Amigos, estamos en el Pituco, barrio de Almagro. A mi hijo le gusta Almagro. Vemos gente, gente que está acá. Le vamos a preguntar, el pueblo, el pueblo está... A ver, hola, hola, ¿cómo te va? ¿Qué opinión tenés de lo que está pasando? Hay que salir a caceroliar porque la ley de Bases es una injusticia. Desvender la patria. A los justos de las inversiones entregar el país. ¿De qué trabajás? Yo trabajo en Conicet. Gracias, gracias. Bueno, seguimos acá. Dale, dale, dale. ¿Cómo te va tu opinión de todo lo que está pasando? Sí, me parece que es importante que nos entrecemos. Que tengamos que salir, que es nuestra opción, digamos. Así que, al ser no por nuestro. Gracias. Bueno, en este barrio muy lindo, mirá de Almagro, mirá lo que es. Cerca de Caballito, los vecinos se reúnen. Hola, chicos. Una opinión. ¿Qué opinás de todo? ¿Cómo está el país? ¿Tu opinión? ¿Yo? Sí. No, yo... No, no sé. Superman, dale. Yo te conozco a vos. Me entrevistaste en Facultad de Medellín. Ah, tenés que tanta gente. Dale, dale. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué te pasa? Yo creo que estamos atentando todo lo que pudimos conseguir en algún momento. A mí yo estoy estudiando en la Universidad Pública, la verdad. Y nada, yo creo que es un momento en el que no estamos para dejar pasar cualquier cosa y que está re bueno que estemos todos acá. Bueno, tu opinión, ¿cómo te va? Bien, mi opinión, represión en la calle, coimas adentro en el Congreso y ni así pueden, les cuesta sacar la ley. Es el gobierno más corrupto de la historia argentina sacando la dictadura militar, incluido el gobierno de Macri. ¿De qué trabajás, perdóname? Muchísimo. Comunicación. Gracias, chico. Bueno, gracias por expresarte. Escuchamos a todos. Hola, capo. ¿Tu nombre y qué opinás de todo lo que está pasando? Una mierda todo. Una mierda. ¿Tu nombre? Yo, Marce. ¿Vos? ¿Cómo? Marce me llamo. ¿Vos? Darío. Darío. ¿De qué trabajás? ¿A qué te dedicas? Soy músico. ¡Qué lindo! Bueno, dale. ¿Qué opinás de todo lo que pasa? Un desastre. Y bueno, la gente sin laburo. Ay, Dios mío. Gracias, gracias. Seguimos acá. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué opinás de lo que está pasando? La situación del país. Pésimo. Estamos pésimos. Ay, Dios mío. ¿De qué trabajás? En el cine. ¿Eh? Hago cine. Cine. Qué lindo. ¿Y vos qué opinás de todo esto? Sí, estamos pésimos, Marce. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, seguimos acá la gente. Bueno, nos vamos. Es la opinión de la gente, chicos. Son las 9.15 de la noche. Mirá lo que es esto. Los vecinos. Te digo, un barrio. Un barrio pitucón. Así está Argentina. Te quise mostrar. Parí con la moto para mostrarte. Esto es lo que estamos viendo en Argentina. 9.15 de la noche. Nos vemos en el próximo video. Estoy... Dale, dale, dale. Esta es la realidad. Sin editar. Dale, dale, dale. ¡Sin editar! ¡Sin editar! ¡Sin editar!